¡Listo! ¡Ok! ¡Somos los argentinos! ¡Vendimos a cantar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos a ganar con nosotros! ¡En la Obrera del Mejor! ¡Seguiré! 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 ¡Vamos todos a gritar los mejores de mejor! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos todos a gritar! ¡Granco! ¡Granco! ¡Seguiré! ¡Seguiré! ¡Granco! ¡Granco! ¡Seguiré! ¡Élo! ¡No! ¡C ¡Eso! ¡Granco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!